Pues mira, atareado. Algo práctico, rápido. Sí, algo rápido, práctico. ¿Qué vas a hacer? Platícame, platícame primero. Vamos a hacer unos camarones. Vamos a hacer unos camarones a la mantequilla. Espérate, ¿qué tienes ahí? Muéstrame el camarón. Bueno, bueno, bueno. Muéstrame un camarón. Ya los tenemos limpiecitos. Así es, un camarón abierto, desvenado completamente. ¿Qué hacemos? Salarlo, que aquí ya está condimentado este sal. Así que, pues, ¿qué hacemos? Hay que mantequillarlo y, pues, con esto lo vamos a acompañar ahorita, Lorenzo. Este proceso hay que hacerlo primero para que se vayan fermentando con la salecita. Y que agarren bien. No se llama fermentar, se llama marinara. ¡Marinar! ¡Ah, te estoy dejando! ¡Ya te iba a decir para que me parió, te tengo ahí detrás de cámara, muchachos! ¡Eh! ¡Que no se te duerme el gallo! ¡Oh, baby! ¡Oh, que el gallo no se te duerma! ¡Ah, sí! ¡Qué bárbaro! Mira, Lorenzo. Bueno, ya están aquí todos ahí preparaditos. ¿Qué vamos a hacer? Ven, mira. Enfócame aquí. Vamos a poner un toquecito de aceitito. Para que no se nos queme la cebollita y que hondo derrita la mantequilla, que no se haga negra. Para esto va a ser esto, ¿no? Poner un poquito de aceite. Le vamos a poner una tanda de cebollita. Le vamos a poner unas rodajas de chilito aquí. Así. ¿Qué vamos a hacer, Lorenzo? Acomodar los camarones. Mira, mira. Fíjate. ¿Eh? Que estos se van a cocer a vaporcito. Van a quedar del último. ¡Wow! Así que... Maricero, a ti cuando te sirven un platillo que vaya decorado así, muy gourmet, se te hace que está bueno. ¡La verdad! Cuando está bien decorado... No, 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 no. Se basan más en la decoración que en el sabor, en el sazón. Así, se basan más en la decoración a que quede elegante. No, 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 no. Si lo que importa, al fin de cuentas, es el sabor que va a agarrar. Esto lo estoy haciendo así porque esto, pues, se va a cocer y va a quedar, pues, bastante bueno, Lencho. Mira. Ahorita le vamos a poner una salsita que tengo por ahí reservada, Lencho. Que es la favorita de nosotros. Que es salsa lacayita. Esa va a llevar un toquecito arriba. ¿Por qué arriba? Para que con el vapor y todo eso, baje el picante y lo observan los demás camarones. Te preguntabas tú, este gordo no le irá a poner salsa lacayita. Bueno. Pues, fíjate que no. Se iba a llevar, gordo. Este gordo. Mira, gordo. Este panchón. Este panchón, te lo acabas de decir tú. Este panchón, mira. Gordo, que buena camiseta traes. Ajá, mira. Échale, échale cañas. Eso, gordo. Échale cañas al tercio. Que es la frase de nosotros, sabes muy bien eso. Échale cañas al tercio. Así exactamente. Le vamos a poner más para que no quede, pobrecita. Una vez. Échale, 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 échale. Venga, que temble la mano. Pues hay que echarle cañas al tercio. A ver, mi gallita, mira. Mira. Échale. Tú fijáis, mira. Esto vamos a hacer. Esto que al fin de cuentas, Lorenzo va a bajar con el calorcito. Y van a quedar bien picosos los de abajo. Bueno. Vámonos a la lumbre. ¿Qué más, sabes qué? Me acabas de dar una idea muy bien. ¿Qué? Pues écharle cañas al tercio. Te voy a poner la mantequilla esta que no quede. Sí. Sí. Te de cuentas lo voy a poner ahí arriba. Que cuando evapore, se baje toda. Muy malo, dale. Sí, sí. Me imagino. Bueno, ahora sí. La lumbre. La lumbre. Vamos a lavarnos la mano. Prendame la lumbre, tía Mari. Por favor, si ya es tan amable. Para que poner esos camaroncitos a la mantequilla. Ahora sí, tía Mari. Tráetelo, gordo. Hay que ponerlo. No te voy a dar. No te voy a dar. No te voy a dar. Mira, aquí los vamos a dejar. Y hay que taparlos. Y pues ya que vayan agarrando el cocimiento con el calorcito ahí, Lorenzo. Ahí se los vamos a mostrar ahorita. Mira. 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 Nos acabo de apagar. ¿De acuerdo? Ahorita vas a ver, gordo. Mira. Ey, ey, ey. Ese plato está quebrado. Ah. Bueno. Para eso está esto aquí, mira. Está quebrado, gordo. Échale, échale, échale. Mira. Ándale. ¿Qué, gordo? ¿Qué vas a hacer? Te voy a poner así. ¿Cuánto quieres que te ponga? ¿Cuatro? Yo cuatro. Ok. Los vamos a poner así. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mira. ¿Qué, gordo? ¿De acuerdo? A ver. Bueno, te voy a poner este para ti. Y yo me voy a comer. ¿Cuánto? Créeme, dos nada más. ¿Dos? Dos nada más, gordo. Sí. Tres, dos. Bueno. A ver, vamos para allá. Vámonos acá. Eh. A ver, gordo. Eh. ¿Qué? ¿Quieres tortilla? No, no. ¿Quieres limón? Ahí, ahí. Incito. Oye. Quiero saborear los sabores que haya observado. Esto, mira, que agarró de la mantequilla, la salsita, la callita y puntos intermedios, etcétera, etcétera. Y no. A ver. Mmm, gordo. Definitivamente le pusiste turbo a la quejada. ¡Gordo! ¿Está bueno o no está bueno? Mmm. Es que va a estar malo. ¡Está el último! ¡Wow! Mmm. No batalles para hacerte un preparativo. Y caliente sale. Rapidísimo es esto. Mmm. El puro chasis, dejaste, gordo. Fíjate, mira. Claro. ¿Todo lo devora, no? ¡Claro! Mmm. Mmm. Dicen que la cascadita sirve para el potasio, para los huerzos y todo eso. Pues ahí está. Ahí está. Bueno, pues compañeros, aquí también los camarones, el mantequilla, que están muy buenos. Acompañados con Salsa en la Cayita. ¡Bulgur! Muchas gracias.